Te quiero todavía Mi viejo amor Vas en el alma mía Como un dolor Que a fuerza de sufrirlo Ya casi ni se siente Como un veneno dulce Que parece que consuela Pero mata al fin Te quiero todavía Mi viejo amor Y espero que algún día Tu corazón Ya huérfano de sueño Y lleno de amargura Se acerque a mi ternura Para pedir perdón No, 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 no ¡Gracias! 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 Si yo no temblo al partir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De mi aspiración me puse a pensar junto al rosal de mi ilusión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Han pasado tres años ahora y no sé qué será de ti me parece escuchar tan cerca de mí tu boba ya de llanto es horrible vivir así sepulcado en la oscuridad de mis ojos sin luz que no te han de ver jamás más allá donde el viento tal vez un amor escondió ha podido su pena contar mi corazón más allá de la muerte y de Dios óyeme más allá pueda ser que me aleje de ti la eternidad no 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 ¡Gracias! Dicen los amigos que mi vino es triste Que no tengo aguantes ya para el licor Que soy un maleta que ya no resiste De la caña brava ni el macho sabor Y es que ya se ha muerto todo lo que existe Y entre copas quiero matar mi rencor Siempre estoy borracho desde que te fuiste Siempre estoy borracho pero es de dolor Amigo, a todos pido perdón Si amargado y triste lagrimeándome ve Quiero domar mi emoción Pero aflojo también como todo varón Amigo, cuando se tiene un pesar Dentro del corazón no se puede evitar Que el vino se vuelva pesado y lloró Como el triste aletial de mi canción ¡Gracias! 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 Tu alma pide amor y en el fondo de él Encontró dolor y amargura cruel Y como una flor te hace marchitar Sin otro consuelo que llorar desengañada Vas por la vida abandonada Y el alma herida Y hay en tu mirada Un triste desencanto un triste desencanto Que con mi canto Yo he de borrar Tu alma pide amor y en el fondo de él Encontró dolor y amargura cruel Y como una flor te hace marchitar Sin otro consuelo que llorar ¡Gracias! 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 Eis ¡Gracias! Mañana juega, compre un billete, mañana juega lotería nacional y el pobre viejo que es mango y rengo sigue vendiendo la suerte a los demás Mañana juega, tengo el sesenta, sigue gritando agobiado por su mar Hace veinte años jugó su suerte en la ruleta de un amor fatal Y el amor es como el juego, siempre lleno de esperanza Siempre buscando el desquite, siempre metiéndose mal Siempre lleno de ilusión y gastando hasta la última chirola dejando en la ruleta de la vida el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Besos, caricias, entravíos, suspiro, juramento, no espero de ti Mas hoy aquí sobre el mar, tal vez me sientas temblar Se va en la ola perfumada la melodía ansiada por el corazón Como las frases de pasión que desconoces tú Un día te diré, luz de mi vida, feliz te cantaré Con toda el alma por mí murmurará Como un suspiro mi canto y te dirá Amor, amor ¡Gracias! 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 Solo una novia tuve yo Que el alma entera me entregó Que fue entre todas las mujeres La que con más fervor me amó Solo una novia tuve yo Que no burló jamás mi fe Que fue entre todos mis quereres El que jamás olvidaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!